Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el 18º capítulo de la 6ª temporada de Once Upon a Time. Pero primero, como siempre, dentro into. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Once Upon a Time. Vamos ya con el 18º capítulo de la 6ª temporada. La verdad, los últimos capítulos están siendo, la verdad, la mar de interesantes debido, en este caso, a la batalla final que se acerca entre la salvadora y el hada negra. Así que vamos primero con el resumen y después con la crítica y valoración. En el 18º capítulo de la temporada, Blanca comienza a preparar la futura boda de Emma a pesar de la situación. David finalmente le hace entender que deben posponer la boda hasta que todo esté solucionado. El hada negra intenta que Selina se una a ella. A pesar de las recomendaciones de Regina, decide ir a las minas a matarla. Lo único que consigue es convertir en magia negra los cristales que el hada negra ha encontrado. Selina recuerda su pasado, donde al intentar ayudar a un viejo amigo que se estaba convirtiendo en un hombre de joalata, descubrió un corazón que podía atraer su magia. Después de todo y a punto de regresar a Odd, Selina decide ayudar al resto y destruye su magia con ese corazón para poder destruir la magia negra de los cristales. Emma, Regina y Selina deciden despertar al hada azul para que les ayude con el hada negra, ya que ésta teme el secreto que el hada azul sabe, que es la razón por la cual abandonó a Rampelstinski. Sin duda un capítulo muy muy interesante ya que hemos vivido un momento histórico en el cual Selina ha perdido su magia, ya no puede utilizar magia, lo ha hecho por ayudar a los demás y es un paso para estar con los héroes, que es un poco un paso que estuvimos a punto de ver al final de la quinta temporada, pero que durante esta sexta temporada, debido a cuando vino la reina malvada, no pudimos y parece ser que Selina poco a poco se está uniendo verdaderamente al bando en el que debe estar. Sin duda la situación y la trama del hada negra está siendo una trama buenísima, no sabemos exactamente cómo acabará ya que posiblemente sea el final de la serie y puede pasar cualquier cosa. Incluso en el avance del siguiente capítulo hemos visto que lo malo que tienen las batallas es que no todos consiguen superarlas, por lo que seguramente ya nos están avisando de que alguno de los personajes principales podría llegar a morir. Sin duda uno de los mejores capítulos, esta temporada cada capítulo normalmente está superando al anterior, sin duda le pongo una nota de 4 sobre 5 porque ha sido un capítulo de Once Upon a Time muy muy bueno y bueno veremos si finalmente la serie acaba o no acaba, de momento hay rumores pero no hay nada confirmado por la cadena de si habrá o no una nueva temporada. Así que de momento os esperamos el próximo martes como no aquí en Play Game con un nuevo análisis series de Once Upon a Time. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.